Hola que tal mi gente como andan el día de hoy Bueno gente estamos aquí con un nuevo video para el canal Después de tanto tiempo Bueno gente en este video les voy a mostrar una fruta Una fruta que aquí es conocida como paso La verdad es una fruta A ver no se como describirla ahorita Porque mas adelante les voy a mostrar mejor dicho Bueno prácticamente ya hemos llegado mejor dicho aquí al lugar Disculpen amigos este video va a estar sin editar Va a estar así nomas Bueno como ustedes verán Ahí está el árbol, ese es el árbol de paso Como ustedes pueden ver ahí Ese árbol grande que está ahí La verdad he venido porque He tenido ganas de comerlo amigos Ganas de comer esa fruta Además como estaba lloviendo Como pueden ver está el cielo oscuro Y todo eso Bueno hemos llegado A ver se ha caído uno Como ustedes pueden ver aquí amigos esta es El paso, esta es la fruta de paso Que ustedes pueden ver La verdad lo que se come Es lo que está acá adentro Como ustedes pueden ver Ese coso sería Como sería naranja Ese que está ahí se come Se parte ahí con el machete en la mitad Se come todo lo que está aquí Este coso Y todo eso Disculpen amigos que no puedo explicar bien La verdad a mi me falta todavía Desarrollar más mis conocimientos Bueno Ahorita voy a proceder a llenar la fruta Bueno en esta En esta bolsa que está aquí Sería una maleta Sería una pequeña mochila La verdad lo he traído Para ponerlo aquí Bueno voy a recoger Todo lo que se encuentra aquí caído Para poder llevarlo A ver Aquí estaba uno Aquí está amigos Aquí está otra Ya tenemos dos Voy a ir recogiendo Y lo voy amontonando aquí En este lugar La verdad esta fruta Si es rica amigos Si es riquísimo La verdad no sé como lo dirán Ustedes ahí en su lugar Donde viven La verdad no sé Si tendrán esta fruta Y ahí está Tenemos tres Por ahora La verdad parece que Ya no ha caído más No Ya no hay amigos Solo han caído Solo han caído tres Tres frutas Sería tres pasos Y eso amigos Como ustedes pueden ver Como dije Este es el árbol de paso Y ahí A ver No sé si se asoma A ver Focate A este lado No No se asoma La verdad Ahí se asoma Está mejor Si está colgada Una fruta Pero aunque no se asoma Pero lo voy a mostrar Lo estoy mostrando Sería Que carajo Me pasa Y eso amigos La verdad Solo han caído tres Ya no tenemos más Solo han caído tres pasos Y todo eso amigos Aquí también hay Unas pequeñas Pero lamentablemente Están tiernas todavía Bueno Ahora sí voy a proceder A ponerlo Aquí en En esta maletita Pero primero Voy a poner esta Y después esta de acá Y aquí te voy a llevar Por si acaso Y eso sería todo Ay carajo Me ensucié Así vamos amigos Así lo voy a cargar Y vamos A casa La verdad Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Si es así Ya saben Dale pulgada arriba Suscríbete al canal Este es mi canal secundario Como sabrán Mi canal principal Es Alex Tapivlogs El link Les voy a dejar Acá abajo En la descripción Amigos Como dije Este video Este video No va a estar editado Ni nada Porque no va a haber Ni un corte Ni nada Todo eso No va a estar puesto Ni intro Nada Así que nos vemos amigos Yo me voy a ir A la casa ahorita Adiós